En la noche del corazón, la gota de tu nombre lento, en silencio, circula y cae, y rompe y desarrolla agua. Algo quiere su leve daño, y su estima infinita y corta, como el paso de un ser perdido, de pronto oído. De pronto, de pronto escuchando y repitiendo en el corazón, con triste insistencia, y aumento, con un sueño frío de otoño. Este proyecto se enfoca en retomar las baladas y boleros de grandes autores de época, y bueno, ese es el concepto de este grupo, combinar la música con la poesía. Llevamos mucho tiempo de conocernos y hacer cosas juntos, pero con esta alineación prácticamente dos años. Cantamos de Álvaro Carrillo, de Roberto Cantoral, de Hermano Manzanero, y muchos más autores de época. Bueno, a mí me gusta mucho el jazz, y me encanta la poesía también, lo de los boleros, lo escucho desde mis abuelos. Pues mira, yo la verdad no era mucho de boleros y todo eso, pero ahorita que ya los estamos tocando y demás, yo creo que las letras de Álvaro Carrillo son las que más me han estado gustando. La parte de los planes es poder llevar esto a otras ciudades, poder agendar en otros foros, que es lo que se va a comenzar a trabajar ahorita. Por el momento todavía no iniciamos con alguna grabación, pero está en los planes a mediano plazo. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré.